Hoy más que nunca somos noticias como pez en el agua. Vamos a conocer una disciplina olímpica de lleno y de la mano de uno que participó en Atenas 2004 en los Juegos Olímpicos, como es Gastón Rodríguez. Él nos va a contar todo lo que hay que saber, penalizaciones, los cuatro estilos. Pienso desafiarlo y agarrarlo desprevenido así bajo la marca. A ver qué sale. Bueno, natación como disciplina olímpica es una de las principales atracciones en los Juegos Olímpicos y bueno, cuenta con un gran y variado número de pruebas en los dos sexos. Entonces, bueno, eso hace que sea una actividad muy, muy atractiva. Pruebas en los cuatro estilos, pruebas combinadas. Tenemos mariposa, espalda, pecho y kroll. La diferencia es que, bueno, tenemos dos estilos que son simétricos, que las brazadas y la patada van al mismo tiempo, o sea, se hace la propulsión al mismo tiempo, que son mariposa y pecho, y dos estilos que son asimétricos, que son kroll y espalda. Es un deporte, como ya te dije, muy, muy completo a lo que es nivel muscular y corporal. Trabaja absolutamente todos los grupos musculares y de distintas maneras, en distintos momentos y etapas del entrenamiento. Requiere un gran estado físico, mucha concentración, mucha disciplina. Son entrenamientos muy duros, muy largos, a lo largo de los años para conseguir resultados. Y bueno, es lo que todos los nadadores, por lo cual todos los nadadores de gran nivel se caracterizan y se destacan por el resto de los deportistas, me parece. Bueno, Gastón, ahora sí, lo que tiene que ver ya con el inicio de una carrera, contanos, bueno, justamente cómo es la partida, qué es lo que hay que tener en cuenta. La primera etapa sería la alargada, la submarina hasta los 15 metros. La alargada incluye hasta los 15 metros por debajo del agua. El nadador debe romper la superficie del agua antes de esos 15 metros, que hay una soga marcando, siempre hay una línea marcando debajo del agua. Debe romper la superficie del agua con la cabeza. Debe salir la cabeza de la superficie antes de esos 15 metros, si no te descalifican. El nado posterior, la vuelta, que también es una parte muy importante y fundamental de la natación. Y después de cada vuelta sí tenemos 15 metros de vuelta y en todas las vueltas 15 metros por debajo del agua hasta romper la superficie con la cabeza. En pecho no, en pecho es el único estilo que cambia, que está la alargada y el subacuático es una abrazada, candado se dice en algunos lugares, que es de una abrazada subacuática de pecho y una patada, y ahí el nadador ya sale. Por ejemplo, los estilos simétricos que son los que te había comentado antes de pecho y mariposa, una de las reglas más importantes es que al tocar las paredes, tanto en la vuelta como en las llegadas, de cada uno de esos dos estilos, el toque tiene que ser con las dos manos juntas en simultáneo. O sea, no puede haber una mano antes que la otra, sino también eso es una descalificación automática. Al momento de las partidas también es muy importante, cuando el juez dice en sus marcas, no moverse, quedarse quieto hasta el silbato, hasta la chicharra de largada. En espalda hacer un estilo que estás como mirándose al cielo, la rotación, esta rotación del hombro, cuando vas sacando la abrazada no puede pasar más de los 90 grados, eso también produce descalificación. Cuando vamos a dar la vuelta en espalda, nos damos vuelta, giramos como si fuese una vuelta de crawl, no podemos patear porque también es descalificación y así hay, esas son en general las más importantes. ¿Y algún gesto técnico en cada uno de los estilos que ayude a bajar marcas? Lo más importante en cada uno de los estilos es estirar bien hacia adelante en todas las brazadas y llegar bien hasta atrás para aprovechar todo el largo y el amplio de los brazos y me parece que la patada juega un papel fundamental. En todos los estilos, todos los nadadores se caracterizan, los buenos nadadores, se caracterizan por tener piernas muy fuertes, tener piernas muy fuertes que eso a su vez le da una gran largada y una vuelta también muy buena. Me parece que la fuerza de las piernas son los músculos más grandes del cuerpo y bueno, en el agua se utilizan y mucho. Me parece que los nadadores que hacen la diferencia la hacen ahí, la hacen en la patada.